¿Qué tal amigo? Yo influyo, ¿cómo estás? ¿Cómo lograr o pasar una Navidad diferente? Ya sabemos que año con año nos bombardean con publicidad y que todo habla de brindis, hacerse regalos, estar contentos. Bien, algunos mensajes son positivos, otros pertenecen más bien a la sociedad de consumo. El hecho es que queda la sensación de una alegría un poco hueca o vacía, porque falta lo esencial, que no se menciona. ¿Qué celebramos en la Navidad? El hecho más trascendente que ha ocurrido en la historia de la humanidad, que Dios Padre haya decidido enviar a su Hijo para que se encarnara en el seno purísimo de la Virgen María, que naciera como perfecto Dios y perfecto hombre, se desarrollara como niño, que trabajara con San José, y su oficio también fue carpintero, y ya en la vida pública mostrarse abiertamente como el Mesías, que hacía milagros, prodigios, profecías, y fue preparando a los apóstoles lo que sería su pasión, muerte y resurrección. Gracias a eso, Jesucristo nos abrió las puertas del cielo, y por eso es la gran maravilla que celebramos, Dios mismo quiso hacerse Dios con nosotros, Emanuel. La pregunta es, ¿qué hacer en esta temporada? ¿Dejarnos llevar simplemente con el ambiente? Yo lo que sugiero es que es una magnífica ocasión para acercarse a Dios, de buscarlo a través de una buena confesión, de recibirlo en la Eucaristía las más veces que podamos. A mí en lo personal me encanta el Evangelio de San Lucas, porque es muy detallista desde los orígenes, Isabel, Zacarías, y luego los Reyes Magos, el Portal de Belén, todo eso está maravillosamente detallado. Entonces, centrándose en lo que es la Navidad, lo lógico es que venga esa alegría profunda y seamos capaces de comunicarla a los demás, decir, oye, una Navidad diferente, pues, es acercándose a Dios. Para ello influyo, Raúl Espinoza. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!